Para simplificar, primero nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, por ejemplo, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Y eso se sabe porque terminan en cifra para así que a cada uno entre 2. Arriba, 96 entre 2, 48. Abajo, 48 entre 2, 24. Todavía terminan en par, así que de nuevo entre 2. Arriba, 48 entre 2, 24. Y abajo, entre 2, 12. Todavía se pueden entre 2. Arriba, 24 entre 2 es 12. Y abajo, 12 entre 2, 6. Y acá vemos, arriba hay 12, abajo 6. Y recordamos que esta es una división exacta. 12 entre 6 es 2. Respuesta. En este caso fue división exacta, pero si no fuera división exacta tendríamos que seguir simplificando. ¡Gracias! 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 Gracias.